La roja No se puede explicar qué es lo que siento por el cienciano Porque he pasado muchas cosas por este equipo Pero sí lo quiero bastante Amo al cienciano, amo al cienciano, amo al cienciano Salud para mi enamorada de Mariquita Mi foto Este pequeño cusqueño El jefe de la furia roja El que movilizó a más de 3.000 hinchas a Arequipa Vaya trabajo de hormiga que realizó Por la mañana embarcó a los primeros mil barristas Vía tren Del Cusco a la Ciudad Blanca Hay más de 20 horas de distancia Por cienciano, todo vale la pena Original de Cusco, deportación ¿Quién la tienes tu dinero? 16 ¿Ya no, permiso, ya en casa? Sí, 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 lo he hecho, no, no, lo que sea ¿Cómo has venido con tu hermano? No, no, con nadie Instante es el que parte el tren con la 12 Cusqueña Con la furia roja Aquella que sueña y que solo piensa Que este cienciano será campeón Por la noche continuó la labor Coñaríamos a la gente más parrandera de la furia roja ¿Qué es acá? ¿Por acá, por acá pasa? ¿Federito? ¿Quién es? ¿Federico Argandoña? ¿Ya está listo entonces? Claro, estamos listos Vamos a ganar Listo, a ver, ¿qué has metido tu hermano? Las pica-picas Y algunas bombardas que estamos ayudando Y por eso yo te canto Por el río Chiriwayita te ve llamar Lo que será Contigo iré a cantar Y en mi pecho te ve llevar Hasta que yo muera Chiriwayita te ve llamar En Cusco Todos cantaban con la furia El amanecer nos regaló la belleza de la naturaleza En Grandillas la marada obligada Para deleitarnos a más de 4.000 metros Sobre el nivel del mar ¡Vamos, Ciciano! ¡Vamos, Ciciano! Navidad, Navidad Roja Navidad Un, dos, tres Un, dos, tres Chichano campeón Navidad, Navidad Roja Navidad Ya estamos aquí en Arequipa Con la furia roja Y el sentimiento Es uno La unza se pintaba de rojo Fiesta en las tribunas Es una furia roja Explota la furia roja salió Cienciano al terreno de juego y usted al estilo de todo el deporte vivirá los 90 minutos de emoción ¡Vamos! ¡Vamos campeones!